ahora como están hoy les traigo una nueva dirección hoy vamos a reaccionar a bossa lunay lenita varis young vele ella remix como ver que lo que con esta vaina el remix de ella esto tiene que sonar exquisito vamos a ver vamos a ver seguridad durmiendo remix se van a robar la tienda entera ya no se va a despertar ahora no ya no se despierta hoy la vuelta pero hoy quiero perderme contigo ven y lo hacemos como amante despues me lo cuentas como amigo a veces su droga a veces su dealer me la como toda y ella ni me sigue ella cambió por un error lo sabe yo 43 segundos tiene la vaina puesta y ya ya este vídeo va por mí a mi playlist ella cambió por un error lo sabe su corazón lo puso el mundo de avión el te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita de mí tú siempre te cita porque soy ese otro que las ganas te quita eed a ti me gusta todo si me gusta como verdad que a ti me gusta darle tu actitud y maldito Yo quiero leer Programada para seducir Mientras te quita todo el dinero De hombre en hombre Para subsistir Origen China De China Hicieron una persona Ficha de importación Eso es lo que me gusta De videos oficiales De canciones grandes De los remix Que hacen una Hacen su propio mundo Detrás de la canción Eso es lo único que ella querría Diablo Él le dio uno Y ella dice No, no, no Yo quiero la vaina entera La vaina entera La vaina no puede re 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 Tiene la muy bien play Calidad HD Dile a ese cabrón Que lo siguen a él Si no le damos piso como pilar Que es suleando el lauro El humo saliendo del sunroof Ay mami tú me hiciste un modo Cuando he visto eso dije uff Esta es una de las canciones Que son como chill Una vaina relax Que tú pones Un feel good music Como música para sentirse bien Y vaina así Tú sabes Música así Se llevó hasta Se llevó hasta el reloj Programada para enseñar matemáticas De idiomas modernos Trabaja sin parar Tú ves esa zona más Tú sabes Te enseñe Flow profesora Tú sabes No flow te quita todos los cuartos Y me imagino que cada uno de ellos Va a abrir su propia Tú sabes Música Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas Te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me da risa la gafa que él tiene Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Pero con una profesora así hasta yo Me pongo a aprender matemática avanzada Toda la teoría La aprendo Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero toda la Corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco cien Y el noviecito Y el noviecito No me mira bien Que eso es para mi friend Ya pasa el reten Y yo llevo la marca Todo bien A veces su droga A veces su droga Esto es como que tiró la barra de la profesora Cuando le están enseñando matemáticas Que buen estudiante Ahora ¿Qué diablo va a abrir él? ¿Y qué barra va a tirar? ¿Qué dice? Mucha gente no sabe Pero Jung tiene par de temas Que son durísimos Luna, Helen y Tabar Esta vez son más conocidos Pero Jung Jung es duro Me gusta todo de ti Te lo quiero dejar Adentro enterrado Ese culo tuyo Me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta No dejes de hacer rao Que voy a entrar como ladrón A tu casa Tú mamela Cese a China Divina De Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve No me dieron la información De la tipa Coño No me dijeron Que se ella ¿Qué hace? Está bien Se puede ver que ella cocina Pero no dijeron Gañale el video Gañale el video De Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve Me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor Le queda riquísimo Me dio a probarlo Un poco Y me envicio Fumamos y quedamos Loquísimos Y ahora me gusta Todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se... Ey, se la comió Y comió la comida Que ella hizo Y después se la volvió a comer Ese estaba lleno ya No podía comer más Me gustas tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a China Como Kung Fu Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapades Y las fotitos Y las fotitos De tus redes Y ya muy lejos Que a lo lejos Todo... Bueno, tenían un infiltrado ahí Tenían un infiltrado Por eso fue que pudieron entrar A la vaina Tú no ves Tienen a uno detrás de la cámara Y ellos saben Cómo se mueve todo Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekendes Me gustan las escapades Y las fotitos De tus redes Y ya muy lejos Que a lo lejos Todo fluye Y nada influye Tú quieres que vayas Tu sabana Yo me escapullo Y mis almohadas Te recuerdan Por lo rico Es tu perfume Estos los besitos Que tú me das Son los que te atribuyen Llenas de todas Mi galería De todo Tú no debas El es nuevo talento Eso es culito Ah, ok Puso un nuevo verso Vamos a ver Que va a tirar Que va a tirar De todas mis galerías De todo Tú no debas El es nuevo talento Eso es culito A la bebé Se lo mantengo Ella quiere un tigre Que siempre ande atento Que sea más real Y menos cuentos Si pensarlo Me le vengo adentro Tú sabes Que tienes Fanáticos Que están mirando Lo que tú haces Ah, pero me está gustando El video La canción es dura Ya yo dije Desde que empezó 43 segundos Ya yo lo voy a poner Mi playlist De Spotify Pero me estoy entreteniendo Con el video Como por ejemplo Él lo iban a matar Pero te quedas sola Para hacer lo que pase Ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me habla Se le fue la vaina Se le fue la vaina De los ojos Se dieron cuenta Y dijeron Espérate Que yo estoy aquí Ahora ellos Lo pusieron en la caja Ellos Yo estoy en esta maldita caja A lo único que no lo entran en la caja Fue el que estaba por la caja Eso es verdad De aquí Dice Me gusta si quieren Lo que ustedes quieran Me voy Bye Chau Chau Chau